Desde la inmensidad del Océano Pacífico hasta la exuberante selva amazónica, una rica mezcla de culturas, historia y escenarios naturales se complementan para crear una tierra de extraordinaria belleza. Los cañones más profundos de la tierra, el río más largo y caudaloso del mundo, culturas ancestrales y la civilización más antigua de América. Maravillas que asombran al mundo y una gastronomía que seduce. Perú es hub regional en la zona del Pacífico Sudamericano. Lima te abre las puertas y te cuenta su historia a través de su cultura, su gente y su exquisita gastronomía reconocida a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!